Hola mis amores, por aquí les traigo bizcochitos de guineo. Son pocos ingredientes, bien fácil y sencillo. Solo tienes que machacar un guineo y medio, o dos guineo. Avena molida, pero si no tienes puedes licuar la avena regular y te sale la avena molida. Juntamos el guineo y la avena y le agregamos miel, como un cuarto de taza de miel. Eso está al gusto, si ustedes desean echarle miel pueden echarle azúcar, pero para más saludable yo le agregue la miel. Le echan dos huevos, la paza es opcional. Mezclas todos los ingredientes. Le pones spray a cualquier sartén que tú tengas para entrar en el horno. Pones la mezcla y luego lo pones en el horno a 350 grados de 15 a 20 minutos. Y aquí está el resultado. Gracias. Gracias. ¡Gracias!